Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera parte de hoy del programa del Rincón de la Educación Infantil, os vamos a hablar del humor. Es importantísimo que nuestros pequeños se eduquen en el humor, que vean la vida de otra forma, siempre con ese lado positivo y buscándole la risa a cualquier cosa, porque eso va a hacer que tengamos a niños más felices. Y para ello tenemos con nosotros a Silvia Álava. Ella es doctora licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Psicología Clínica y de la Salud en Psicología Educativa, escritora de varios libros, dos de ellos, Hijos Felices, y queremos que crezcan felices. Y está aquí con nosotros para atendernos hoy en el Rincón de la Educación Infantil. Silvia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. Oye, en líneas generales ahora vamos a profundizar en la etapa infantil, pero ¿está científicamente demostrado que la risa tiene efectos positivos sobre nuestro organismo? Sí, sí que tiene muchos efectos positivos. Cuando nos reímos generamos una serie de neurotransmisores que nos hacen sentirnos mejor, que ayudan mucho al bienestar, al bienestar sobre todo emocional. ¿Cuándo debemos comenzar con su educación, con la educación del humor? Pues esto hay que hacerlo desde que los niños son bien pequeños. Los niños, según nacen, es verdad que no van a entender unas bromas complicadas, no van a entender los chistes, pero podemos utilizar el tacto, con el sentido de ir un poco de tacto, esas caricias, esas cosquillas que les podemos seguir haciendo, porque muchas veces cuando les pones muecas, cuando les haces cosquillitas, ya se van riendo, empiezan primero con esa sonrisa, luego ya se van riendo, y es algo que podemos hacer desde que los niños son bien pequeños. Sobre todo que vean que no dramatizamos, que la vida muchas veces la puedes tomar con sentido del humor. ¿Y de qué forma podemos fomentar, y te hago esta pregunta, seguro que lo has respondido el anterior, pero un poquito más amplio, ¿cómo podemos fomentar el humor en la etapa infantil? Porque hay veces, bueno, que los niños se toman muy a pecho todo, enseguida empiezan a llorar, ¿cómo les podemos enseñar ese humor y a desdramatizar un poco cada situación? Yo creo que ahí va a ser muy importante, sobre todo el modelo que somos como adultos. Es difícil que nuestros alumnos o nuestros hijos o nuestras hijas desarrollen un buen sentido del humor si nosotros como adultos no nos ven que nos ríamos, o no nos ven que nos tomamos un poco a veces las cosas con humor, o no nos ven que sonreímos. Entonces, lo primero de todo, vamos a fijarnos el modelo que somos. Es verdad que tampoco hace falta estar haciendo el payaso las 24 horas del día. Si estamos en el colegio, pues en el colegio habrá un ratito en el que se pueda reír, otro ratito en el que estamos aprendiendo, pero sí que es verdad que utilizamos ahí un poco la gracia, el humor, sabiendo que, por ejemplo, los niños de infantil no pueden entender la ironía porque su propio desarrollo cognitivo no se lo permite. Entonces, cuando tú le haces una ironía a un niño de infantil, se enfada porque piensa que le estás diciendo una mentira o que le estás regañando. Entonces, hay que conocer muy bien en todo momento cómo es el desarrollo evolutivo de los más pequeños. Y sin olvidarnos que en esa edad infantil, pues lo más estrella del humor, pues ya sabemos todos los que trabajamos con niños chiquititos, hay siempre las bromas más centradas en lo escatológico. Luego, cuando ya van creciendo, pues ya se pasa ahí un poco esa gracia, pero sí que es verdad que ahí es quizás lo que más en determinado momento les hace reír. Por lo tanto, al igual que decimos aquí, si queremos que nuestros hijos coman bien, que nos vean comer bien, si queremos que lean, que nos vean leer y sonreír igual, ¿no? Si queremos que sonrían, nosotros tenemos que sonreír también. Nosotros somos los únicos que tenemos que sonreír. Además, tenemos que saber que cuando nosotros sonreímos, y es una sonrisa plena, una sonrisa genuina, que es cuando se sonríe no solamente con la boca, sino que también se sonríe con los ojos, y que salen esas patitas de gallo, esas arruguitas al lado de los ojos, eso se llama una sonrisa plena o sonrisa duxén. Cuando sonreímos de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Que generamos un afecto positivo en el otro, y esto es algo que podemos utilizar con los niños desde que son bien pequeños. No es lo mismo despertar a un niño o a una niña del buenos días con una buena sonrisa, igual que cuando llegan al cole, no es lo mismo recibirlo. Que su maestro o su maestra le reciba con una sonrisa, a que le reciba ahí prácticamente sin decir ni buenos días ni hola. Son pequeñas cositas que podemos utilizar, porque sobre todo además no nos damos cuenta el beneficio tan potente que puede llegar a tener luego en la adquisición de determinados aprendizajes. ¿Cuándo sabemos que empiezan a reír? Yo he tenido la experiencia, mis hijas desde muy chiquititas sí que se les veía una leve sonrisa, siendo bebés con prácticamente meses, incluso hay gente que dice que ha logrado obtener ecografías, que se ven claramente sonriendo. No sé si son actos reflejos, pero ¿cuándo podemos decir que son sonrisas de verdad? Claro, cuando los bebés son muy chiquititos, lo que tienen es una sonrisa, que es una sonrisa en plan un poco lo que llamamos por una posición de fisiología, de que se relajan los músculos y sonríen. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega un momento, pasados ya unos meses, pero antes del año incluso, en el que el bebé se va dando cuenta que cuando sonríe, ¿qué es lo que pasa? Que el adulto automáticamente sonreímos, nos reímos, le damos ahí una chuchón, un beso, entonces eso se ve tan reforzado que él aprende rápidamente, por así decirlo, el significado de la sonrisa social y cómo con sonreír o cómo con reírme pues consigo ese efecto positivo en las personas que me rodean. Yo eso aprendo desde bien pequeñitos, desde poquitos meses. Bueno, luego hay otra cosa que va muy ligada y es que trabajar con los pequeños en este sentido también hace que, y tenemos que trabajar con ellos, para que pierdan el sentido del ridículo. Eso es fundamental, porque muchas veces lo que está pasando es que cuando tenemos un sentido del ridículo muy muy desarrollado, en lugar de reírnos nos enfadamos, porque lo que sentimos es como mucha mucha vergüenza. Entonces, esto es importante, trabajarlo con los niños, desde que son pequeños, porque cuando somos en un determinado momento capaces de reírnos de nosotros mismos, de entender, bueno, pues que hemos metido la pata o que algo se nos ha dado mal, eso es una arma muy muy poderosa, incluso para el futuro, porque utilizar el sentido del humor significa que yo he sido capaz de abstraerme de la situación, de verlo desde arriba, como si hubiese puesto un foco ahí desde arriba, de verlo de otra perspectiva y poderlo interpretar de otra forma. Y eso nos va a ayudar mucho a relativizar las emociones e incluso también a reevaluar las situaciones para poder incluso conseguir cambios en las emociones. Oye, seguro que muchos padres tienen ahí sus dudas y muchas veces pues tienen a sus hijos en la barrera de una edad y otra, no tienen muy claro qué tipo de humor les puede hacer gracia, cuál pueden entenderlo, no sé, puede haber confusión y eso debemos tenerlo muy claro, ¿no? Sobre todo la mayor confusión es con la ironía. O sea, cuando utilizamos la ironía niños chiquititos no la entienden incluso. Podemos decir que casi hasta los ocho años se entiende bastante mal la ironía. Entonces esto es algo que hay que tenerlo en cuenta porque sí que es cierto que cuando lo estamos utilizando pues con niños de infantil o de primeros incluso cursos de primaria pues no lo entienden y se pueden ahí enfadar. Entonces eso hay que entenderlo. Luego hay que entender también pues es lo que hablábamos antes de que cuando estamos en infantil lo que más gracia les hace es el famoso cacaculo pedopis que es que triunfa allí donde está y que hay que entender que el niño no lo hace a veces para llamar la atención o como un síntoma de que es maleducado sino simplemente que le hace gracia bueno y según va madurando pues esa parte la tendrá que también ahí pues irá entendiéndola y entiendiendo que a nivel social pues que son cosas que no se dicen. Luego también en infantil les hace mucha gracia los dibujos cuando se mueven y sobre todo cuando se caen cuando se caen cuando se lanzan las famosas los tartas por ejemplo unos a otros esas también son pequeñas cositas que les van haciendo gracia. Y luego depende también muchísimo de las variables de personalidad de cada niño. El humor que tiene cada niño es diferente y también depende mucho del humor que ha aprendido en su familia. Y en esta etapa que comentabas la del caca, culo, pedo, pis esa etapa escatológica lo que debemos hacer ahí es bueno reírnos también pero hay que educarles de cuándo debemos y cuándo no utilizar estas palabras ¿verdad? Claro eso es lo importante en plan entender que al niño le está haciendo mucha gracia o a la niña pero que sepan en todo momento diferenciar cuándo se puede utilizar este tipo de humor y cuándo no pues según van siendo más mayores lo irán aprendiendo. Y otra cosa que es fundamental a cualquier edad es matizar una cosa y es que es genial reírse en la vida tomarse la vida con sentido del humor y también aprender a reírse de uno mismo pero estamos hablando en todo momento de nos reímos de nosotros mismos o de la situación nunca nos reímos de otra persona ¿vale? Esto es una cosa que hay que trabajarlo con los niños porque muchas veces que te dicen algo que te hace daño y te dicen es broma y dices no, perdona Una broma nunca es válida si a la persona a la que va dirigida no le hace gracia o le molesta y esto sí que conviene trabajarlo con los niños Y bueno esto que comentas me sirve para preguntarse porque reírse de uno mismo enseñarles cómo reírse con los demás y no de los demás para enlazarlo con el bullying hay que poner una barrera ¿cómo debemos educarles en este sentido? Claro por eso es un poco lo que estamos diciendo que en ningún momento es lícito por conseguir risas de tus amigos el reírte de otra persona ¿vale? Hay que sobre todo vamos a trabajar desde es genial trabajar el sentido del humor y lo tenemos que seguir ahí trabajando pero siempre desde el respeto y desde el respeto implica que si en un determinado momento una persona un niño una niña tú le estás haciendo una gracia y no le gusta pues entonces hay que dejar de hacerlo Oye Silvia tienes varios libros uno de ellos son consejos para que los pequeños crezcan felices yo he realizado diferentes proyectos uno de ellos relacionado con el autismo que me ha cambiado la vida me ha hecho valorar el simple hecho de llegar a casa tener a mis hijas y que me puedan regalar una sonrisa una palabra de cariño en fin eso que muchas veces lo vemos como normal y es un auténtico tesoro hay gente que no lo tiene ¿cómo podemos transmitirle eso a los pequeños y decirles que en una sociedad donde tienen pues tantos aditivos que entre comillas les hacen felices como poder tener un móvil una paga en fin muchas otras cosas lo más sencillo es lo que más feliz les puede hacer pues eso va a ser fundamental lo que decíamos antes del modelo qué modelo estamos ofreciendo nosotros pero sobre todo enseñarles a valorar cada una de las pequeñas cosas que tenemos en la vida porque sí que es verdad que vivimos en un momento en el que los niños por tener tienen de casi todo tienen un montón de cosas tienen un montón de juguetes tienen un montón de opciones ¿cuál es el problema? cuando no las valoras porque si tú tienes las cosas y no las estás valorando no te aportan de hecho incluso las consultas de psicología los psicólogos vemos a muchos niños que están tremendamente insatisfechos ¿por qué? porque en lugar de fijarse lo que ellos tienen solamente se fija lo que tiene el de al lado y lo que por así decirlo lo que no tienen es como yo tengo siete cosas pero mis siete cosas no valen nada porque justo no tengo la única que tiene mi hermano mi hermana mi primo mi prima o mi compañero de al lado del cole con el que me siento eso es fundamental aprender a poner en foco en lo que sí que tienen y en las cosas que te aportan en la vida y las cosas que te aportan en la vida generalmente no son el tener un móvil o que papá o mamá me dejan un determinado móvil donde tendré una determinada consola sino el pues oye mira que bien que papá o que mamá son los que me vienen a despertar por la mañana y me dan un beso o me llevan al colegio o me vienen a recoger o me traen la merienda o nos vamos a jugar un ratito o nos hemos reído o nos lo hemos pasado bien en clase he jugado con un niño con una niña todas esas pequeñas cosas de la vida del día a día es muy importante enseñarlas a que los valoren bueno y terminamos con una reflexión a ver que te parece siempre lo decimos aquí que está muy bien comprarles cosas que les hagan ilusión juguetes pero el mejor juguete son los padres y que pasen tiempo con ellos y si es poco tiempo por el trabajo tiempo de calidad eso es lo que siempre decimos lo ideal sería pasar unos mínimos de tiempo porque sin unos mínimos vamos un poquito se nos complica bastante la situación pero por lo menos el tiempo que estés con ellos que sea ese tiempo de calidad estoy solamente aquí para ti sin ningún elemento distractor sin los móviles sin la televisión puesta sin el ordenador sin otros tipos de aparatos electrónicos que nos pueden estar distrayendo bueno pues todos aquellos que quieran más información nuestra invitada tiene varios libros esos que hemos dicho queremos que crezcan felices queremos hijos felices otros muchos y también una página web donde la podéis encontrar que es silvialava.com y ahí vas a tener mucha más información Silvia muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil un fuerte abrazo y hasta pronto gracias ¡Gracias!